Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy tengo que haceros un anuncio importantísimo para el canal y es que después de 10 meses fuera de Twitch he decidido volver a hacer directos en la plataforma morada. Como ya sabéis desde más o menos que el comienzo del año empecé a hacer los directos en YouTube pero llegó cierto punto en el cual pues bueno acabé cansándome y no me apetecía mucho hacer directos. Así que bueno simplemente sencillamente cuando comenzó el verano dejé de hacerlos pues porque tenía otras cosas mejores que hacer y porque sentía que mi tiempo se podía aprovechar de mejor manera que haciendo directos en cuanto a la perspectiva del punto de vista de lo que es crear contenido en internet, crear contenido más en específico de videojuegos y más concretamente de Magic, Magic Arena para ser más concretos aún. Bueno el caso es que como os digo pues llegó un momento en el que bueno no me apetecía demasiado no me parecía demasiado rentable y mucho menos aún en Twitch. Estoy hablando desde un punto de vista profesional. Twitch pues cada vez las condiciones son peores, pagan menos, pagan peor. Las condiciones son peores en general para los creadores de continuo de Twitch y de hecho mucha gente se está yendo de la compañía. De hecho yo me fui de Twitch, me fui a hacer los directos de YouTube porque pensaba que era mucho mejor. Pero como digo he decidido volver a hacer directos, por cierto los directos empiezan justo ahora en este momento a la hora de la publicación de este video en YouTube que va a ser hoy domingo 2 de octubre más o menos a las 9 de la noche va a ser la hora de la publicación pues en estos minutos, a los pocos minutos estaré ya en directo en Twitch así que pasaos por ahí, os dejo el enlace debajo del video en la descripción ¿vale? El canal de Twitch lo he renombrado, ya no se llama MagicBlogTK, ahora se llama BlogTK a secas ¿vale? ¿Por qué? Bueno ahora os lo voy a comentar ¿de acuerdo? Hay varias razones por las cuales he decidido volver a hacer directos en Twitch y razones por las que he decidido cambiar un poquito, un poquitito el nombre del canal de Twitch Vale, la primera razón por la que he querido hacer los directos en Twitch en lugar de aquí en YouTube porque podría haber vuelto y hacer los directos aquí en YouTube como estuve haciendo en los últimos meses porque estuve muy contento esos meses haciéndolo aquí en YouTube las condiciones que me ofreció YouTube eran muy buenas, mucho mejores que las de Twitch cosa que tampoco es difícil la verdad y estaba contento, estaba satisfecho que no piense nadie que yo los dos años que estuve haciendo directos en Twitch fueron malos fueron muy buenos, fueron dos años maravillosos, me lo pasé genial, hice un montón de amigos el canal fue un éxito en todos los sentidos, conseguimos récords tremendos del canal de nuevos espectadores y de suscriptores y de todo y estoy muy agradecido a todos los otros por el apoyo que me he dado siempre pero como digo las condiciones de Twitch, aunque estaba contento, fueron siempre empeorando y de hecho ahora mismo son las peores y por eso os quería comentar por qué hago los directos en Twitch en lugar de en YouTube como los estuve haciendo ya en los últimos meses bueno, durante todo el año 2022, hasta junio más o menos esos 5 o 6 meses de 2022 estuve haciendo los directos en YouTube por lo que ya hice un vídeo explicando las razones y todo eso también en su momento bueno, entonces, no quiero hacer los directos aquí en el canal de YouTube de Magic porque quiero jugar a otros juegos que tampoco sean Magic, ¿vale? entonces, no tendría sentido, quiero que este canal, creo que el canal de YouTube de Magic Glóptica sea 100% dedicado a Magic, de hecho ahora ha sido así siempre bueno, salvo 2 o 3 excepciones que a lo mejor una vez subí un vídeo de Yu-Gi-Oh! y a lo mejor que he subido vídeo de Magic Spellslingers, que al fin y al cabo también es Magic a este canal, pero fundamentalmente el contenido de este canal es 100% Magic y quiero que lo siga siendo y como quiero hacer directos también de otros juegos de los cuales ahora os iré hablando no tenía demasiado sentido hacerlo en este canal de YouTube y hacer un canal nuevo de YouTube solo para los directos sería contraproducente lo único que haría sería disgregar a mi audiencia, ¿no? separarlos de un lado para otro, volviéndose locos, no sabiendo dónde estoy, etcétera, etcétera lo típico, ya sabéis, ¿no? entonces, por eso, esa es la primera razón por la cual quiero hacer los directos en Twitch como digo, enlace debajo del vídeo en la descripción, pasos por allí haced follow al canal, seguidme ahí en Twitch y se agradece un montón el apoyo, como siempre vale, la segunda razón es que los directos aquí en YouTube están muy bien me gusta mucho cómo están los directos en YouTube y van a seguir mejorando a más a nivel creación de contenido, a nivel económico también son muy buenos pero la forma en la cual se gestionan o los gestiona YouTube no me gusta nada porque al final los vídeos de los directos quedan entremezclados con tus vídeos diarios y un vídeo diario no tiene nada que ver con un vídeo en directo la audiencia que entra en mi canal de YouTube entra a ver un vídeo específicamente creado para verse en YouTube, un vídeo on demand, que se llama un vídeo que yo he creado con unas partidas o con un análisis de una colección o algo de historia de Magic o lo que sea que he creado específicamente para YouTube para verlo en cualquier momento y los directos son un contenido muy distinto, son vídeos muy largos, de varias horas en los cuales mucha parte de esas dos horas no son interesantes porque hay parones, hay descansos, no hay la intensidad no hay el ritmo que tú le das a un vídeo de YouTube, un directo de Twitch y al final los directos quedaban entremezclados entre los vídeos y entraba alguien nuevo a ver el canal y no sabía ni lo que estaba viendo si estaba viendo un directo, si era un vídeo tal y eso nunca me gustó, eso es otra razón para no hacer los directos aquí en YouTube y además otra de las cosas que os quiero comentar es que Twitch para mí es una plataforma mucho peor que YouTube así que la voy a utilizar, tampoco la quiero menospreciar en absoluto pero la quiero utilizar simplemente como una herramienta para crear vídeos para luego para YouTube es decir, yo me pongo en directo en Twitch cuando sea y entonces ese directo que voy a hacer en Twitch yo ya lo voy a tener pensado y estructurado y tal para luego poder recortar los vídeos y resumirlo a mi canal de YouTube mis canales de YouTube porque ya sabéis que no tengo solamente el de Magic sino que tengo también otro dedicado por ejemplo a juegos Diablo o tipo Diablo y otro dedicado a juegos de cartas en general y otros juegos en el cual por ejemplo en el del Diablo pues lógicamente subo Diablo pero lo mismo subo Path of Exile o Torchlight o el que sea y en el otro, en el tercero, por cierto ese canal se llama Diablo TK por si lo queréis buscar aquí en YouTube y el tercer canal se llama Beast Gaming en el cual quiero empezar a subir un poco juegos variados y es un poco lo que iba antes, pensaba jugar en los directos más cosas no solamente Magic o Magic Arena sino por ejemplo Magic Online o el Magic Spellslinger seguimos con Magic pero también cosas que no sean Magic Diablo, Torchlight, Path of Exile e incluso otros juegos de cartas como Hearthstone voy a mirar la chuleta que tengo aquí el Marvel Snap, por cierto muy interesante el juego de cartas de Marvel puede estar bastante bien también Hearthstone, ya lo he dicho Legends of Runeterra, Wendt y ese tipo de juegos un poco variado entonces los directos va a ver un poco de todo y no quiero que sean en el canal de Magic Arena porque el canal de Magic Arena, MagicBlogTK además lo pone, si entráis en YouTube veis que pone MagicBlogTK.MagicArena en español entonces el contenido está fundamentalmente orientado hacia Magic Arena en español y es lo que vais a encontrar y lo que quiero que encontremos únicamente así que os digo que mucho del contenido de Twitch lo voy a hacer pensando en cortarlo, editarlo y luego subirlo a YouTube a mi canal principal o a los secundarios que tengo a los diferentes canales así que esa es otra razón para no hacerlo aquí y vale, otra cosa tema de horarios, días no me quiero obligar quiero que sea algo natural que yo juegue en directo cuando me apetezca y cuando no me apetezca que no juegue porque como ya habréis oído a muchos otros creadores de contenido es que el tema de crear contenido en internet en YouTube y más aún en directo, en Twitch es muy exigente mentalmente y al final mucha gente acaba cansada quemada o incluso con problemas psicológicos yo debo decir que también he dejado un poco de crear contenido de hacer directos pues un poco porque estaba cansado pasé dos años muy buenos en Twitch otros seis meses muy buenos en YouTube con muy buenos amigos muy buenas audiencias muy buen rollo muy buen ambiente muy buen contenido estoy muy contento con todo ese tiempo pero también es cierto que estaba un poco cansado y me sentía muy exigido y muy obligado también a estar todos los días en ciertos horarios y eso no quiero que me ocurra ahora entonces no voy a decir no voy a prometer voy a estar de lunes a jueves en este horario no, no voy a decir horarios ni voy a decir días cuando yo quiera estaré ahora bien aunque no voy a establecer días o horarios fijos sí quiero ser más o menos regular o sea que más o menos habitualmente me vais a encontrar por las noches jugando a Magic Arena aquí en directo o sea aquí en directo no en Twitch en directo y otros días me encontraréis en directo un martes por la mañana jugando al Diablo Inmortal o al Diablo 2 Resurrected o al que sea en el canal de Twitch entonces quiero ser más o menos regular pero no quiero comprometerme a un horario o a unos días fijos lo haré cuando me apetezca y así mantendré mis ganas y mi ilusión por seguir jugando en directo y que vosotros podéis disfrutarlo conmigo porque si no al final acaba siendo una obligación y acaba siendo malo y se ve en muchos casos podéis ver muchos creadores de contenido que acaban muy quemados y todo os habéis visto mil ejemplos o sea no hace falta ni que hables de ellos hasta yo mismo ya digo necesitaba un descanso de directos entonces cuando llegó el verano tenía otras muchas cosas que hacer y me di cuenta de que hacer directos a nivel creación de contenido a nivel negocio a nivel empresa en ese momento en directo los directos no eran lo más oportuno porque dedicas muchas horas al directo para una retribución económica pequeña por eso al final como hay que pagar impuestos y hay que pagar la hipoteca y hay que comer y todas esas cosas dije pues el tiempo que dedico a hacer directos lo voy a dedicar a a crear vídeos en YouTube contenido on demand que sé que queda para siempre y siempre va a generar ingresos y además que me apetecía más estar más a mi ritmo a mi bola cuando quiera me siento grabo sin temas de chat sin notificaciones en directo sin cartas de streamloods y todo eso que además es lo que voy a hacer a partir de ahora y es que los directos van a ser mucho menos locos voy a intentar que sean más sencillos porque las notificaciones cartas de streamloods notificaciones por todas partes en pantalla cosas que tienes que estar atento a mil cosas al chat y a mil cosas al final también cansa mucho entonces el nuevo directo los nuevos directos en Twitch voy a quitar todas las interacciones esas locas que sí que están muy bien son muy divertidas pero acaban quemando mucho porque cansan porque psicológicamente tienes que estar siempre atento a mil cosas entonces todo eso en los directos voy a quitarlo de los puntos del canal o de las cartas de streamloods espero que lo comprendáis y que aún así podamos divertirnos e interactuar igualmente a través de chat y a través de la conversación cotidiana que solemos hacer siempre en los directos y un poco ese es el plan un poco esa es la idea estoy muy ilusionado con esta nueva época en la cual nos metemos voy a intentar darlo todo de mí voy a atraer muchos juegos es que pienso jugar no lo había dicho hasta el Clash Royale quiero jugar un poquito en directo pero como digo tendréis que estar atentos y a ver qué día estoy en directo y a qué juego estoy jugando ya digo aviso voy a intentar sin prometer que normalmente muchas noches esté jugando a Magic Arena y luego durante el resto del día pues quizás juega los otros juegos siempre pensando un poco en venga chicos voy a grabar un vídeo para YouTube tal pues esa media horita o ahorita pues elegiremos un mazo grabamos un vídeo para YouTube y cosas de ese estilo así que bueno nada más poco más que decir que os espero ahora mismo estoy ya en directo en Twitch así que enlace debajo del vídeo en la descripción muchas gracias por vuestro apoyo espero que estéis conmigo espero vuestro apoyo y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!